En nuestro país todo es una chercha y al dejar pasar las cosas hay muchos elementos que sin necesidad se convierten en problemas. Uno de esos casos que estamos manejando a chercha y de forma trivial es el tema de la migración venezolana. Y es muy posible que sin que los hermanos venezolanos que vienen desde Venezuela, e incluso nosotros los dominicanos que le recibimos, si no regulamos ciertas cosas que tienen más que ver no con tema de una visa o de un documento, sino más bien con un tema humano, si no regulamos, si no nos percatamos de esas ciertas, de esos pequeños detalles, es muy pero muy posible que con el paso del tiempo este asunto termine convirtiéndose en un problema nacional. A continuación, en Impolíticamente Correcto, vamos a desglosar cuáles son los tres puntos que pueden hacer que la migración venezolana se convierta en un problema. Uno de ellos está resuelto momentáneamente, por ahora, esperemos que así siga. Otro es un problema que nos atañe estrictamente a nosotros los dominicanos de cara a los venezolanos. Y el último, que es el que más me preocupa, la resolución del mismo depende estrictamente de nuestros hermanos venezolanos. Cuando hablé del primer problema que cité, que estaba resuelto, me referí específicamente a la delincuencia. Cuando la migración venezolana alcanzó su punto más álgido y sin control de cara a República Dominicana, en efecto llegaron muchos elementos que usted puede obviamente tipificar de antisociales. Pero ¿qué pasa? Se dio un efecto rebote en términos de conatos de incidentes de violencia que eran o se correspondían con estos delincuentes venezolanos que llegaban a República Dominicana. Pero oiga cómo terminó resolviéndose este asunto. En Venezuela, esos delincuentes tenían la mentalidad de cancha abierta. ¿Y qué es la mentalidad de cancha abierta, Neody Santos? Bueno, pues en este caso, ellos se sentían libres de actuar, de delinquir, porque sabían que el gobierno de Hugo Chávez estaba de brazos atados. ¿Y por qué estaba de brazos atados el gobierno de Hugo Chávez? Oh, porque tenía un tema de los derechos humanos a nivel internacional. Es decir, Venezuela estaba pasando por una campaña de descrédito en la cual se le acusaba de no respetar los derechos individuales de las personas. Y esto hacía que el gobierno actuase con pinzas y con manos de seda internamente para procurar no granjearse externamente sanciones y elementos que afectan la diplomacia internacional de un país. Y en esa diplomacia está envuelto también el tema económico. No nos perdamos en eso. Pues Hugo Chávez tuvo que bajar la guardia en torno a eso y la delincuencia, sabiendo que en ese contexto el gobierno estaba actuando o se había obligado a actuar con manos de seda, porque cada vez que la policía arremetía con o sin, digamos, con o sin el protocolo, arremetía contra un delincuente internacionalmente hablando, lo que se decía era que se trataba de un caso de imposición de la fuerza del Estado sobre un individuo, de que se le violó sus derechos humanos y de que incluso se le maltrató. El gobierno evitando eso, pues no actuaba en consecuencia a como la delincuencia procedía aprovechando eso. ¿Qué pasa? Muchos de esos delincuentes vinieron a República Dominicana con esa mentalidad en la cabeza. Pensaban que en nuestro país, la policía, las autoridades iban a actuar de la misma forma, pero se llevaron una gran sorpresa. Bastaron dos o tres hechos delictivos, los cuales la policía dominicana pues arremetió con la fuerza en función de cómo la recibían, porque yo no sé si ustedes recuerdan un asalto que se dio hace unos años atrás a un restaurante en San Isidro. Los delincuentes todos eran venezolanos, huyeron en una camioneta, una jipeta, qué sé yo. La policía le cae atrás, logra arrinconarlos en un tapón porque al ellos no conocer el tema de San Isidro, se dieron a la fuga, pero en una vuelta se encontraron, oh, sorpresa. Una sorpresa que no estaba en sus planes. Un bendito tapón en San Isidro. Cosa que si usted es dominicano la va a conocer, pero ellos no sabían de eso. La policía los acorrala, se produce un intercambio de disparo en el cual terminan perdiendo la vida por lo menos tres o cuatro de esos delincuentes. Yo recuerdo la foto de los cadáveres en el pavimento, algo humanamente grotesco. Entonces bastaron dos o tres hechos de ese estilo para que los delincuentes venezolanos entendieran que en nuestro país las cosas no iban a ser como en Venezuela. Entonces bajaron la guardia y ese problema quedó resuelto momentáneamente. Ya los delincuentes venezolanos que vienen a República Dominicana saben que se operan con violencia, van a recibir violencia de vuelta y que eso a las autoridades locales le vale madre porque no tenemos ese problema de escarnio internacional del tema de los derechos humanos más allá obviamente de con el tema haitiano. Por eso ese problema está resuelto momentáneamente y no tenemos que preocuparnos de ello. Ahora bien, el segundo problema nos atañe estrictamente a nosotros y tiene que ver con el hecho de que usted sabe que hay muchos venezolanos que son gerentes, que tienen formación académica y que tienen experiencia a nivel de dirigir pequeñas empresas o empresas grandes que te trabajan por 15 o 20 mil pesos. Te hacen un trabajo que un dominicano gerente te haría entre 40 y 60 mil pesos. Ellos, dada la situación lamentable por la que muchos tienen que pasar, pues te hacen ese trabajo entre 15 y 20 mil pesos. El empresario local, obviamente, más capitalista que dominicano se ve tentado a contratar a un profesional que bajo un sueldo mucho más pírrico que el que ganaría un dominicano te promete hacer un trabajo igual o incluso mejor porque también se dice que los profesionales venezolanos están mejor formados, mejor preparados que los dominicanos. Yo no sé, eso lo dirá el empresario que contrata, que ha pasado por esa experiencia. Yo no he trabajado todavía o no me ha tocado contratar a ningún venezolano o venezolana por ahora, pero si encuentra uno por ahí con una muy buena competencia, pues sin dudas lo haría. Entonces está ese problema de que el empresario dominicano está contratando la mano de obra barata venezolana. Y digo que esto es un problema dominicano porque la resolución de esto es estrictamente de nosotros y pasa por una decisión de nuestro empresariado, porque hay que entender el contexto socioeconómico de los venezolanos. Yo quiero que ustedes sepan, para que ustedes sepan qué tan grave es el tema de la migración en sentido general y de los problemas económicos de un país que así como usted ve, por ejemplo, a Palestina matándose con Israel y a Israel matándose con Palestina, los palestinos cruzan a Israel a buscar trabajo y muchos empresarios israelíes contratan a esos palestinos porque saben que los van a contratar a un precio mucho más barato. O sea que independientemente del problema que tienen esos dos países, hay una doble moral de Israel y Palestina. Palestina porque cruza, o los palestinos, donde su enemigo y su enemigo porque lo contrata buscando una plusvalía mejor. Oigan, eso es, imagínense ustedes, Palestina e Israel beneficiándose de la migración, ¿no? No, imagínense entonces de este lado del mundo, Venezuela, que no tiene problemas con nadie. O sea, el venezolano no tiene problemas con nadie y donde quiera que va, por sí en términos humanos, cae muy bien. Ese problema, el hecho de que un venezolano le quite un trabajo a un dominicano porque va a cobrar más barato, la resolución del mismo está en manos de quién? O de nosotros los dominicanos y específicamente del empresario dominicano que contrata. El tercer problema que es el que me preocupa a mí y antes de yo llegar a este punto, quiero decir en términos claros, escuetos, diáfanos y transparentes que de mi parte no tengo ningún inconveniente con la migración venezolana. La veo como algo práctico para nuestro país en todos sentidos, pero el punto que voy a tocar ahora me preocupa porque puede echarlo todo a perder. Pero antes de yo quiero decirle a los hermanos venezolanos que me están escuchando. Yo soy un amante de la cultura venezolana. Yo, por ejemplo, uno de los uno de mis intelectuales preferidos es nada más y nada menos que Arturo Uslar Pietri. Si usted es venezolano, sabrá quién es Arturo Uslar Pietri. Lo conocerá si es venezolano, pero también ya falleció hace unos años Don Arturo una eminencia de la intelectualidad venezolana. Pero también me gustan los libros de Luis Brito García, también muy ameno en su lectura, otro escritor venezolano. Pero también admiro la trayectoria de Luis Chatén, un, digamos, revolucionario del mass media de Venezuela, Luis Chatén. Hoy en día está fuera de ese país, está en Estados Unidos, creo que en Miami, haciendo por allá sus programas. Muy, pero muy creativo. Y así sucesivamente, bueno, Radio Rochela, yo vi Radio Rochela en, digamos, en su mejor momento. Y aún consumo los contenidos de ese programa legendario de la televisión venezolana que, si no me equivoco, salió del aire en esa embestida de Hugo Chávez contra los medios reaccionarios, como dicen la gente de izquierda. Y así sucesivamente hay muchas cosas de la cultura venezolana que uno podría pasarse minutos citando. O sea, yo amo todo eso. Amo los aportes de la cultura venezolana. Por eso cité algunos elementos que todo aquel que es venezolano sabe que, bueno, incluso me sé la historia del turco. Usted sabe quién es el turco, el más célebre narcotraficante venezolano protegido por Hugo Chávez. Pero ese es otro tema, ¿no? Entonces, digo todo esto por lo siguiente. Si tú vienes a mi casa, y esto va dedicado a los hermanos venezolanos que me están escuchando. Señor, a mi casa, hospitalidad, todo eso. Caramba, trate de tener un trato recíproco. Y aquí viene esto, hermano venezolano. Aquí vienen muchos venezolanos emprendedores que vienen con franquicias de Venezuela o franquicias que manejan en Venezuela que son de América Latina. O sea, son franquicias regionales. Vienen aquí, montan su negocio y eso es muy bueno. Yo lo aplaudo. Yo aplaudo eso. Lo que yo no aplaudo y entiendo que les va a, digamos, a jota el juego, es cuando tú abres el negocio en República Dominicana, lo cual está muy bien, pero tú contratas a todo el personal venezolano. Yo te digo a ti, categóricamente, hermano venezolano, que me estás escuchando, que eso está muy mal. Aquí en este país hay una regla, una ley que nadie cumple del 80-20 que establece que siempre la mano de obra debe ser 80% local y 20% extranjero no más. Pero eso no se respeta. Eso no se respeta en este país. Y se hace como determine el empresario in situ. Ahora bien, vamos a ser prácticos, prácticos. Me parece muy bien que tú le des la mano a tu congénere venezolano y que quieras ayudarlo. Eso es entendible y así debe ser en términos humanos. Ahora bien, caramba, contrata 50-50. Contrátame, si son 10 empleados, ayuda a 5 hermanos venezolanos, pero también ayuda a 5 hermanos dominicanos. Del país que te está abriendo las puertas para que tú puedas seguir desarrollándote en términos humanos, para que tú puedas seguir llevando una vida. ¿Qué es lo que va a pasar si ustedes siguen haciendo eso? De que abren un negocio y la mano de obra que contratan es enteramente venezolana. Lo que va a pasar con el paso del tiempo es que el dominicano que otrora te abría las puertas con cariño y amor va a terminar cogiéndote lo que en nuestro país llamamos tirria. Porque lo que va a haber es que tú estás formando, si se quiere, guetos laborales. Lo que van a ver es que tú te estás aislando en torno a tu actividad productiva. Y tú tienes que recordar que ese negocio, quien te va a consumir por default en su gran mayoría es un dominicano. Así que tú tienes incluso que pensar en términos de la reputación, de la imagen friendly o amigable de tu negocio. Tienes que pensar todo eso. Y esa conducta lo que hace es que produce rechazo. La gente, el dominicano va a comenzar a notar que ustedes lo único que contratan son venezolanos y eso va a terminar produciendo un rechazo. La gente no va a comprar en sus negocios o el dominicano, pero incluso con el tiempo van a terminar pidiendo que ustedes se vayan del país. Dúrenme cinco años más haciendo eso para que ustedes vean si no se va a cumplir lo que estoy pronosticando hoy día. Claro, aún estamos a tiempo de regular eso. Aún estamos a tiempo de enmendar ese error. Señores, sean recíprocos. No hay nada malo con que ustedes estén aquí. Que venga todo el venezolano y la venezolana que quiera. Pero si van a abrir un negocio, señores, sean prudentes, sean tácticos, sean socialmente inteligentes. Véndanse, contraten cinco dominicanos y cinco venezolanos. No contraten cinco venezolanos porque esa costumbre, ese hábito va a terminar. Reitero y aquí culmino, granjeándoles un rechazo. Y van a terminar entonces cerrándose una puerta más. Y eso no es conveniente. Al menos hasta que se resuelva ese tema político de Venezuela. Que a este segundo no se vislumbra una luz al final del túnel. Impolíticamente correcto. Lo único que solicita para mantenerse en pie de usted es que se suscriba, que active la campanita y comparta nuestros contenidos en su muro de Facebook, en su WhatsApp, en los grupos de WhatsApp que tanto abundan hoy en día. O incluso en su Instagram. De esa forma nos ayuda. Pon usted su granito de arena para que esta plataforma siga en pie. ¡Suscríbete al canal!